¿Ya está todo listo? Listo, señor. ¿Se le ofrece algo más? No, nada. Este... Oye, tú. Dame a cabo. ¡Joven Rodrigo! Tu chamarra. Ah, la chamarra roja. Y la gracias. ¿Se te congelan las neuronas o qué contigo? Muchachita tonta. Este... Es el muchachón de la carretera... del tren... de las campechanas... del enfermo. ¿Puedo pasar? ¿Quién? Es que lo busco un señor. ¿Quién? ¿Que quiere saber cómo está la muchacha de la bronca de la noche? Rodrigo Torreslanda. Rodrigo Torreslanda. Rodrigo Torreslanda. No me vayas a dejar colgada con nuestra fiesta, ¿ok? ¿Cómo crees, mi amor? Yo quisiera regresar mañana mismo, pero si cerramos la compra voy a tener que regresar hasta el sábado. Es que yo quería que juntos organizáramos, mi amor. Yo también, mi amor, pero bueno, ni modo. ¿Qué le hacemos? Pondré de acuerdo con tu mamá. Vete con cuidado y no puedes ver a ninguna bronceada mujer de la playa. ¿Entendiste? Yo también te quiero. Y te mando muchos besos, Burbujas. Por lo visto te impresionó el joven Rodrigo, pero te advierto una cosa, muchacha. Es muy serio y exigente. No le gusta la gente igualada ni metiche. Prígida, usted no me conoce, usted no me conoce, además yo no soy igualada ni metiche. Y no me impresionó el joven Rodrigo. ¿Ah, no? Pues tu cara decía otra cosa, como si hubieras visto una aparición. Pero una cosa, muchacha. La señora Roselena te estaba poniendo a prueba. ¿No te has dado cuenta? Bueno, ¿por qué habrías de darte cuenta? Eres bastante elemental. Pero te digo una cosa. Tú estás a prueba en este trabajo. La señora Roselena te dio una oportunidad. ¡Una! A la primera falta, a la calle. ¿A dónde vas? Al baño, Brígida. ¿Puedo? Brígida, siempre has sido así. ¿Así cómo? Así, así como eres. Así de... Así soy. Perfecta. Me van a correr. Me van a correr en cuanto el muchachón me reconozca y vea que soy a la que defendió en el antro. No voy a quedar sin Shamba otra vez. Pero no me puedo ir sin antes ver al joven Patricio. No puedo creer que sea él el que esté inválido. ¡Oiga! ¿Qué bien me la hizo? Me quedé esperando el mecánico que me prometió. Te lo juro que estaba en mis planes. Me quedé en la carretera con mi papá. Esperando que llevara el mecánico, ¿sabe? Patricio, ¿por qué no le cumples lo que le prometiste a la señorita, hombre? Pásale, Matilde. Vengo a decirte que no te preocupes. Quedamos en que no le ibas a hacer caso a la amargada de Brígida. ¿A poco no? Yo sé que uno no debe criticar al prójimo. Pero esta mujer de plano es... Uy, tiene la palabra justa para hacer sentir mal a la gente. Como una culebrita. Venenosita, venenosita. Mira, en la tarde le hablamos a Estela para avisarle. ¿Sí? ¿Y si no me quedo? Mi niño Patricio te va a querer. Acuérdate de mí. Vas a ser parte de esta familia. ¡Tengo hambre! ¡Matí, tengo hambre! ¡Sana, por Dios! ¿Qué bodales son esos? Pues tengo hambre. Nadie me empele en esta casa. ¡Matí, sírveme de comer! Ya, 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 cállate. Ya basta, por favor, ya. ¿No te sabes comportar en una mesa, o qué? Sí, pero tengo hambre. No me contestes. Solamente las sirvientas contestan. Está bien, ya. No contesto. Pues hazlo. Y cierra la boca. Ya la cerré. Ah, solo una cosa. Llamo a mi tía con Ikea y no venía a comer porque se fue con Aldo a comer fuera. Aquí les traigo unas chalupitas de entrada mientras viene el señor. ¿Chalupitas? Ay, creo que ya llegó. No contesto. No contesto. Ay, creo que ya lo tocan. Ay, creo que ya lo tocan. No quiero discusiones en la mesa, ¿entendido? Solo contesta cuando yo te hable Oh, ¿quién se entiende? ¿No que no te conteste? ¿Voy sirviendo la sopa, señora? No, vamos a esperar al señor Luciana, ¿cómo te tratan? Bien, bien, señorita Jana No, a mí no me viendas por esas jaladas de señorita A mí me traes Jana y así nomás Luciana, trae el agua fresca, por favor Sí, señora Escúchame muy bien, Jana Tú sabes cuáles son las reglas de esta familia Tú en tu lugar y la servidumbre en el suyo Ya sí, mamá, pero Luciana me cae muy bien que tiene eso de malo No tiene nada de malo, pero aquí lo único malo Es que si tú te sigues luciendo delante de la sirvienta Vas a lograr que la corra ¿A quién van a correr, mujer? ¿Cómo te voy a la escuela, mi amor? ¿Para ahora están discutiendo? No, para nada Estábamos hablando de Luciana ¿Y quién es Luciana? Aquí está el agua, señor Ella, ella es Luciana Hola, aquí Con permiso Gracias Así que va a haber fiesta en casa Vamos a bendecir los sagrados alimentos Magda, ¿por qué no me despertó? Estaba bien dormida Qué bueno que descansó Gracias Soñé a Luciana Mi hija se merecía otra vida Pero no se mortifique paz Usted les ha dado todo a sus hijos Y a su difunto marido que en gloria esté Luciana es buena y no es ingrata Y eso lo heredó de usted, de su madre Sí, sí creo que lo heredó Pero no de mí Ah, pues entonces ¿de quién? No, pues ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Tenga paz Esto lo trajo Copio de parte de Aquiles para usted Lo más probable es que compre en Miami El campo de golf se ve fabuloso ¿Entonces piensas comprar casa ya? Si tú quieres Yo francamente prefiero llegar a un hotel Y que nos atiendan No tener que estar yendo y viniendo Para ver cómo está la casa Y esas cosas, no Puede ser ¿Tú qué piensas, Patricio? Me da igual Además, ¿qué hacemos en Miami? Todos los nuevos ricos Lo primero que hacen es irse a comprar una casa en Miami Pero ¿sabes qué? Les falta clase Esa no se puede comprar Nosotros podríamos ser pobres Pero con clase Eso sí Pobres Jamás, Roselena Nunca más Pero no fuimos, Maximino Acuérdate cuando nos casamos Apenas teníamos dinero Para pagar la renta de un departamento Yo te juré que nunca nadie Nos iba a volver a ver por encima del hombro Que iba a triunfar Costara lo que costara Y lo hiciste Lograste tu propósito Costara lo que costara Ya, ma, hombre Abre ese sobre que le mandó a Aquiles No, Lorenzo Mejor mañana se lo devuelves Porque yo la verdad no quiero saber ni qué dice Ábralo, paz Ya no les puede hacer nada Pues ayúdeme, mijo A ver ¿Qué hubo, paz? Nomás le quiero escribir Para decirle Decirle con ese Decirle que aquí le mando un baile Firmado por mí Para que se lo cambien En mi negocio Pero si negocio Va con usted Es un regalito Que le hago Por ser la madre De Lucianita Atentamente Aquiles Prueba a tajonar A ver, mijo Ven Vale por mil pesos Para la señora Paz Jacinto Para que vaya A curarse esa mano Que sea molio Pues ahora Ves si Aquiles Se está volviendo loco Sí, Estela Te paso a Luciana Es Luciana Estelita Ay, parece que sí Le puedo pedir un favor ¿Le puedo avisar a mi familia? Y dígales que en cuanto me den Mi primer dinerito Se los mando Y le pago a usted también Y Y dígales que los quiero mucho Y que estoy bien Gracias, Estela Ay, patrón ¿A poco de veras cree Que la doña Paz Va a venir por su dinero? Si no es once, sí Lo necesita, copio ¿Y usted desde cuándo Tan apurado por ellos? Desde ahorita ¿Qué no ves que le van a decir A la palomita Que lo estoy ayudando Y así le voy a conmover El corazón Ay, ya, patrón Sáquese a la Lucianita Del corazón Que voy a sacar a patadas De aquí esa tiba, bozo Corre y ar. Adiós ¡Méstre, adiós! Órale, sá虐é allan ¡Méstre, adiós! ¡Mé Aven posición! La palomita nomás aquí vuela Uy, aprendes rápido, muchacha ¿Usted cree? Claro, ya sabes en dónde se guarda cada cosa Es que quiero sorprender a la señora con mi chamba Y que no se arrepienta de haberme contratado Lo único que hay que hacer para que ella esté contenta Es dedicarte a tus cosas Obedecer sus instrucciones Y ser muy prudente Sí Usted la conoce hace mucho, ¿verdad? Como si fuera mi hija Tiene una cara muy dulce, pero... Es muy dura Desgraciadamente te tocó conocerla En una circunstancia muy difícil El accidente de su hijo Patricio fue tan inesperado Que nos cuesta mucho trabajo verlo así Debe ser ¡Ay! Voy a sacar la ropa de la lavadora ¿Le ayudo? No, 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 gracias Muchacha Sí, señor Esto es para ti Es el uniforme que quiere la señora Rosalena que uses Está bien No pensarás que te vas a estar paseando por la casa con esa ropa, ¿verdad? Bueno, yo siempre intento estar presentable ¿Está mal? Digamos que es muy pueblerina Muy silvestre Te pones el uniforme Y listo ¿La extensión es mayor en esta parte del campo? Sí, un poco más grande de lo que está en el plano original ¿Y tiene un costo adicional? Absolutamente negativo No, el precio Es lo que se acordó con el señor Torres Landa Ni un dólar más Yo creo que mi papá estará seriamente interesado en comprar Eh, bueno Será un placer hacer negocios con el señor Maximino Torres Landa El placer será todo nuestro ¿Vale? Vamos a jugar Vamos a ir Te agradezco, Gala Pero no, no es necesario que vengas Yo puedo organizar la fiesta sin ningún problema Lo que no me gustaría es distraerte de tus cosas, Rosalena ¿Qué la vas a distraer, mujer, si no hace nada? No, 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 para nada No, no me distraes de nada Ya te digo, tengo gente que puede encargarse de todo Además, Rodrigo ya me dijo que es lo que quiere Me extraño tanto Entonces, ¿yo llego como una invitada más? Sí, tú vas a ser la invitada de honor Tú y Julieta, porque supongo que nos va a acompañar Sí, seguro Ya se compró vestidos, zapatos, todo Ya sabes cómo es la princesa ¿Y cómo gasta? Casi, te escucha Ay, no creo Ay, Chuli, ¿te pasas? Dejemos ¿Qué hace, Matilde? Es el desayuno de mi niño Patricio Apenas despertó ¿Se lo puedo llevar yo? El alternador Ah, pues bueno, yo no sé mucho de eso Pero si quieres ahorita llegando al pueblo Te mando un mecánico Joven Patricio Le traje su desayuno Bueno Le voy a dejar su charola aquí Mientras Mientras abro las cortinas Charola 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 ¿Le comió la lengua al ratón? ¿No me digas que no se acuerda de mí? Porque yo me acuerdo muy bien de usted Yo también ¿Qué bien me la hizo? Me quedé esperando el mecánico que me prometió Te lo juro que estaba en mis planes Me quedé en la carretera con mi papá Esperando que llevara al mecánico, ¿sabe? La martedita Del tractor Te lo juro que estaba en mis planes No me voy a dejar Me quedé en mis planes No me voy a dejar 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 Luciana está con Patricio Sí, Matilde le ordenó subirle el desayuno A ver cómo le va la muchachita Esa es tan corrientita Y es tan exigente el joven Patricio Lígida, vamos a tener una fiesta en casa este fin de semana Encárgate de todo, por favor Todo saldrá perfecto, señora ¿Puedes saberse el motivo? Sí Rodrigo, se casa El joven Patricio casi se terminó el desayuno ¡Ay, qué bueno! Matilde, ¿qué pasa? Mire, Luciana le llevó su desayuno a mi niño Patricio Y casi se lo terminó ¿Y tú qué esperas para limpiar la charola? Sí, señora Acompáñame, Matilde Sí, señora Casa de la familia Torres Landa ¿Quién habla? Habla Luciana ¿Luciana? Luciana, habla Rodrigo Torres Landa ¿Hola? ¿Hola? ¿Tú contestaste el teléfono? Sí, era el joven Rodrigo Pero se cortó ¡Ay, qué muchacha esta! ¿Tú crees que en verdad me queda este color, Julie? ¡Ay, claro que sí! Te ves divina, divina ¡Excelso! Ya, llévatelo Y el precio también Esa moneda ¡Ay, qué bombón, Dios mío! No te puedes quejar, Rodrigo En este lugar vienen las mujeres más hermosas de la ciudad Sí, lo que tú no sabes es que, mire, Harry Es cliente fiel aquí Oye, lo que tú quieras, lo que tú pidas, bro Gracias Gracias, mi amable Se los agradezco, señores Pero yo me acabo de comprometer Soy un hombre fiel Ah, pues mucho gusto de conocerlo, señor hombre fiel Hola ¿Les gustaría ver la carta? No, gracias De nada Mira eso, chico Mira eso, chico Por favor, por favor Ay, mamá Salud por eso Salud Salud por eso, señores Salud que haya porque de esas obras Tú sabes de esas cosas, de los aviones Y esas... Ay, no, gracias Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Te entregó Brigida el uniforme para esta noche? Ya Sí, señora Ya lo tengo Te quiero impecable Sí Oiga Échame la mano hoy Que el muchacho no me vaya a reconocer como la delanto La quiero mucho Gracias Se lo encargo Luciana Trae dos vasos de agua con hielo, por favor Sí, señora Con permiso Oye, esa muchacha como que no parece sirvienta, ¿eh? Aunque la sirvienta se vista de seda Sirvienta se queda, amiga Buenas noches Rosalena ya hablé con Rodrigo, ya vine para acá Lo vas a deslumbrar, te ves preciosa, gala Sí, muchísimas gracias, Nelly Bueno, voy con los invitados Con permiso Pasa, pasa ¿Esto está bien, señora? Luciana Con mucho cuidado te llevas esas tres copas Y permanece en la cocina Sí, señora Con permiso Luciana Luciana Rodea Rodea Perdón Aquí tienes Muchos invitados, ¿verdad? Se ve que sí, mucha gente Yo creo que voy a entrar por la puerta de atrás Por la puerta de servicio ¿Me dejas ahí? ¿Quién es usted? ¿Cómo? Haces que mi alma sienta amor de nuevo ¿Tú? Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cada latido Y que no quiera en un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya me... Llegas Llegas Se acabó una larga espera Este invierno es primavera Porque llegas Y me abrigo en ti Llegas Cuando no creía en nada Como luz de madrugada Es cuando llegas Y me refugio en ti Y así Vas Cubriendo el frío con amor Vas Haciéndome sentir mejor Porque llegas Encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cada latido Y que no quiera en un segundo sin estar contigo Antes que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo decir que tu es amor sincero Que te quiero un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te quiero Claro ¿No harinas que te是的? Claro Claro eres tú, no puedes ser Es que que pequeña es el mundo, ¿no? Sí, ahora trabajo en el servicio de su casa Me llamo Luciana Mucho gusto, Luciana Yo soy Rodrigo, el hijo mayor de los señores de esta casa Sí, lo sabía ¿Estás bien? ¿Te sientes mal? No, no, estoy bien Luciana, ¿por qué me colgaste el teléfono ayer? No, no le colgué No se escuchaba bien y se cortó ¿Se cortó? Sí, sí se cortó Bueno, y tranquila, porque si le rompes y me desculpas a mi mamá No sabes cómo se va a poner así que tengo que ir a... Buenas noches, con permiso ¿Gusta tomar algo el señor? No, ya tengo una cerveza, gracias Vergencita, por favor que se vaya el muchacho, no voy a tirar las copas Luciana, esta no es la primera vez que tú y yo nos encontramos Entonces, ¿por qué...? ¡Rodrigo! ¿A qué hora llegaste, hijo? Ay, nana, acabo de llegar, vengo entrando ¿Verdad, Luciana? Sí Todo el mundo te está esperando, sobre todo la señorita Gala, ¿eh? Sí, sí, nana, me doy un baño de volada, pero no le digas que ya hay... Ahorita abajo Ándale Con permiso, Luciana ¿Qué te pasa? ¿Algún problema? No, no, Mati Ah, bueno, mira, ven Te voy a enseñar a acomodar las copas en el lavavajillas Pásamela, Luciana, por favor Luciana, las copas Sí, sí, mamá, sí Rodrigo me dijo que ya no tardaba Calma, Gala ¿Pues cuántos días se fue? Dos Pero me parecieron como diez, amiga Ay, bueno Ay, bueno Yo por eso no tengo novio, porque las viejas de ahora están de flojera Ay, claro que no, las de mi edad no, fíjate Ay, ya está Ay, ya está Mira, está feliz a tu hermana, vamos Ay, Jordi, no, es aburrida ¿Cuál aburrida? Qué poca Mejor tráele a tu primito Martín Ay, sí, qué flojo eres Aquí te espero, ¿eh? Ay, qué lindo Prima Prima ¿No quieres un martín? ¿Esto no lo tomo? Vente Vamos a llevarle a nuestro hermano que es un bacatán y no quise venir por él Aquí tiene su martín Ay, bueno, Gala, ya Ya, relajate Por siéntate, ahorita llega Ya va a llegar No, ya, falta nada para que esté ahí Ay, ya Ay, qué padre que me hacía Ay, qué lindo El campo de golf está fantástico, Pato ¿Y qué? ¿Ya es un hecho de que lo compré a mi papá? Sí, tendrá aquí el Oscar para afinar los términos y la firma ¿Tú qué tal? Yo, yo, súper bien Oye, aquí no sabes quién entró a trabajar a la casa Sí, claro que sí La norteñita Sí Oye, qué pequeño es el mundo, ¿no? Lo sé Es encantadora Sí, mucho Ah, o sea, ella sí la aguanta ¿Cómo no? Pues es la norteñita del tractor A la que tú dejaste colgada con el mecánico A la que tú dejaste plantada porque tenías hambre Tú Sí, claro ¿Cómo olvidarla? Pato, ¿pero cómo llegó a la casa? No sé ¿Más agua? Por favor Ay, Matilde Más agua, por favor, con hielo Ahora mismo, señora La única cosa que le envidio a mi hermana Es Matilde Ya lo creo En estos momentos no se encuentran sirvientas así No, no, no Matilde es más que una sirvienta en esta casa Ella es parte de la familia Ajá Eso es verdad Claro Se ve muy competente además Es Es competente Son muchos años Mirina Cariñosa Oye, ¿te la mandaron de alguna agencia? No No, la recomendó la hermana de Matilde Yo pensé que te la habían mandado de la agencia esta que luego contactamos Ah, sí, ya sé cuál es ¿Y por qué tienes tanto interés en ella? ¿Quieres una? No Para nada con ella ¿Te imaginas tener una famuja así en mi casa? Con mis dos hijos que le tiran a cualquier escoba con falda No Mira, mi marido ni hablamos Ese está peor Dios nos libre Nelly Mira, 29 ¿Qué ha sabido, Giovanna? Hola No te suele pensar Localízala Necesito su dirección para que le llegue la demanda ¿Ya la demandó usted? ¿Pero tú qué crees? Si ella pensó que la amenaza era sólo eso Está bien equivocada Acabo de contratar a un abogado que es un perro Y me pedí que la meta a la cárcel una buena temporadita ¡Para que aprenda! Gracias, licenciada Que le vaya muy bien Linares Claudio Linares ¡Qué gusto saludarte! Lo mismo digo ¿Cuándo saliste de la cárcel? Bueno, hace unos meses Pagué por un delito que no cometí ¿Y ahora? ¿En qué andas? Trae una denuncia Uno de mis clientes pesado y pesudo Ya sabes, acusa a una jovencita de agresiones Con violencia E intento de robo Cosa que dudo Bueno, si dudas ¿Por qué tomaste el caso, Barrera? Porque le voy a sacar hasta la risa al tipo ese Su capricho le va a costar muy caro Es una muchachita muy joven Humilde Y el tipo este se hace inocente Pero es un patar La quiere refundir en la cárcel Yo consigo que le encierren Aunque sea por poco tiempo Lasta se queda quieto Y le sacó buena paga ¿Cómo dijiste que se llama tu cliente? Es un tipo de apellolasta Ya te lo dije ¿Y ella? La jovencita, ¿cómo se llama? La jovencita se llama... Luciana Luciana Jacinto Flores Perdón, yo estaba en el entendido De que esto iba a ser una reunión pequeña Solamente amigos Bueno, claro que esto es una reunión Y son los amigos de nuestros hijos Y no es una reunión Es el compromiso de gala con tu hijo mayor Tu principal heredero Claro En eso tienes razón Con permiso Ok O sea que la fiesta está buenísima Bueno Permítanme, voy a ver a Melisa Creo que ya llegó Ay, eres incorregible, Connie Oye, Rosalena La hija de Connie ya se casó Ni le importa, ¿verdad? Es una niña como Oscar, callada Medio rarita, ¿verdad? Uy, ¿qué tal estos martíneces? Una, una, una Oye, ¿cómo van tus clases de mandarín? Ay, la llevo Están súper aburridas y bien difíciles Pero mi papá es tan necio que aprenda Aquí está Aquí está Aquí está Oye, gracias Hola, chicas Ay, mis amigas, venga, venga, venga Te lo presento Vamos, 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 vamos Chica Hola Hola Mira, Nuria, Lula, Samantha Hola Hola, mi hija Y dejo a las amigas de la prepa Hola Buenas noches Oigan, se está poniendo muy bien la fiesta, ¿eh? ¿Me acompañan por unos martíneces? Ay, Dios, Dios Ay, yo soy mi diversión Ay, mi amor, te extraño muchísimo No te vuelvas a ir Una, sin mí Y sin avisarme ¿Me extrañas de cuánto me extrañas? Ay, muchísimo 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 Yo también No te vuelvas a ir Qué linda te ves hoy, ¿eh? Gracias, mi amor ¿Por qué no invitaste a tu novia a Georgina? Porque ya terminamos, Maximino Yo creí que se llevaban bien Ay, las mujeres son demasiado complicadas Me salió con la estúpida idea de que no nos dábamos tiempo para nosotros ¿Y no la invitaste a vivir contigo? Por supuesto que lo hice, pero ella prefirió terminar ¿Sabes con qué se justificó? ¿Qué? Diciendo que yo era una persona aburrida, que no le daba tiempo, en fin, tonterías Ay, condenadas féminas Se quejan de que no les das tiempo y cuando se los das Se pueden volver tu peor enemigo Estoy totalmente de acuerdo Las mujeres son más raras que un perro verde Pero tú eres muy afortunado, Maximino Y con todo respeto te lo digo Tienes a la mejor mujer del mundo, Roselena Distinguida, inteligente, buena madre Es más fría que una paleta de límite ¡Cuñalo! Hola ¿Qué tal? ¿Me puedo sentar con usted? Por supuesto Gracias Aquí puedes hacer lo que quieras, cuñada Ya lo sé, cuñada, muchas gracias Salud 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 Oiga, ¿no les importa si prendo un cigarrito? Claro que no Creo que hace falta un cenicero Voy por el... Ay, gracias, Oscar, muy amable Voy a preguntar si hacen falta más bocadillos Estate atenta, muchacha Estoy atenta, Brigida Señorita, disculpe No sé si por casualidad tenga... Tenga ¿Qué necesitas, señor? Se me olvidó ¿Un bocadillo? ¿Una copa? ¿Un plato? ¿Una servilleta? No Mejor me voy Si me acuerdo Regreso Disculpe Disculpe, disculpe, disculpe Con todo respeto ¿Usted trabaja aquí? Sí ¿Puedo preguntar tu nombre? Luciana Luciana Jacinto Flor Está Luciana Sí Gracias ¿Dónde está Matilde? Contesta ¿Qué es tan difícil dónde está Matilde? Hírala, hírala Por favor, Luciana Puedes decirle a Mati que ofrezca más bocadillos Sí, joven, enseguida Gracias Gracias, Luciana Rodrigo ¿De cuándo acá tienes tantas consideraciones con la gente del servicio? Bueno, ¿qué te pasa? Tampoco tienes por qué maltratarla Luciana Sí, señor ¿Estás bien? Sí No le hagas mucho caso a Gala Ella es como amargada Desafortunadamente vas a tener que lidiar con ella cuando se case con Rodrigo ¿Van a vivir aquí? No sé, no lo creo De igual manera solvas tu trabajo y no te metas en problema A ver, señorita Caprichos Abre la boquita No, no, no No, no Estoy a dieta para la boda Ay, mi amor Ya no conté Hola ¿Luciana? No, no está por aquí ¿Le puede decir que le llamó Violeta? Por favor Ok, Violeta Yo le digo Adiós ¿También tomas recados? Esta doméstica lleva unos días trabajando aquí y el patrón le toma los recados No, no, no Es que eso no está bien Ven, señorita Caprichos No es que ver tu nivel Es de mala educación dejar a los invitados solos Ven, ándale Bueno, está bien Señorita Caprichos Vámonos Vámonos Ya 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 ¿Podrías que sobrezcan? Ya No, no No está chistoso ¿Dónde andaban, eh? Por ahí, paseando Ay, peleamos al baño Ah, yo voy con ustedes Bueno, yo me voy adelantando Hermosa ¿Qué? Uy, es que es una igualada le voy a decir a Rosalena que la corra ¿De quién hablas? Ay, de una tipita ahí que anda con una charolita haciéndose la mustia Ah, una que anda por ahí con su uniforme y su mandilito Sí, esa Ay, es una gata Bueno Pero nada fea Ay, cuidado, Gala, eh ¿Cuidado de qué? Ay, ¿te acuerdas de María Isabel? La sirviente que sacase con su patrón Ay, a ver No puede ser Fer, ubícate eso solamente pasa en las películas Ay, bueno Nunca sabe Pero se me hace que la conozco no sé de dónde ¿A quién, a la chacha? Ay, de dónde, amigo Ay, bueno, ya, ya No es posible que estemos aquí hablando de la criada de mi suegra La criada de tu suegra ¿A poco así le dices ya ahora a tu suegra? Ay, chistoso Ya vamos al baño Ay, ya, relájate Salud 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 No Bueno, eso me dijo el cuate que regente el antro ¿Cuándo te lo dijo? Al día siguiente Y voy a preguntar en qué había terminado la bronca A ver, espérate ¿Qué pasó? ¿Cómo está? A ver, espérame ¿Te stabiles a preguntar por ella? Sí El viejo ese se puso muy patante No es para menos Sí le robaron la cartera Bueno, esa fue su versión Pero francamente la niña no tenía tipo de ladrona Esas son las peores Las que no aparecen A ver, espérate, espérate ¿El infierno es un antro o un table? El infierno, primito Y es un antro al que tú no puedes ir porque eres menor de edad Ay, ¿qué te pasa? A mí no me chamaques Yo ya cumplí 18 Es más, tengo más confianza En serio, soy de las notas Señor, sí, que lo vienes, señor Bye ¿Qué chamaco es esto? Mira, 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 mira Oye, ¿la mesera ni se acercó? Bueno, ¿y para qué la quieres? Para verla Le doy la copa de vino, empezamos a platicar Tranquilos, es el servicio de la casa ¿Servicio de la casa? Por eso que me sirva A mí sí me sirve, ¿cómo? ¿Dónde está? ¿Qué te sirve? ¿Qué te sirve? Con permiso Hola, hola ¿Cómo estamos todos? Deben de estar muy divertidos aquí afuera Porque no les he visto ni el polvo Doña Julieta, qué guapa está Ay ¿De verdad no parece la mamá de gana? Qué amable Pero no me digas Doña Julieta Yuli, por favor No, no, de verdad Parece su hermana, no parece la mamá Con eso quédate Soy la hermana, ¿ok? Bueno, vine a preguntarle a los novios ¿A qué hora vamos a anunciar nuestro compromiso? ¿Nuestro, Yuli? Sí, mi amor, tuyo y mío ¿No sabes que cuando te casas Lo haces con un novio y la familia? Sí, ¿verdad? Por eso yo no me caso Ay, amor Bueno, no lo sé a notar ahora No, 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 no Mi amor, no crees que ya se impone traer el champán ¿Para qué brindemos? Mira, decíte justamente eso Y también saque el vino que te dije, por favor Sí, papá Te acompaño Vamos Ay, no, gala Déjalo, no se te va a perder de aquí a la cava No inventé ¿Dónde está, don mismo? Te encargo, papá Claro Con permiso Franco, adelante El amor Luciana Por favor, ¿puedes venir conmigo un momento? Ya me reconoció como la adelantó Ay, virgencita, me voy a quedar sin champa Luciana Por favor, ven Sí Pasa, por favor Nunca habías estado en una cava, ¿verdad? No Aquí se guardan secretos muy antiguos ¿Puedes tomar una canasta, por favor? Sí Ah, por cierto, te llamó tu amiga Violeta ¿Me llamó? Sí Este es un lugar mágico y muy especial Aquí hay muchos vinos en muchos países Por ejemplo, este vino tinto que es de España También hay vinos blancos Como este Hay unos más afrutados Otros más secos Por ejemplo, este es más seco ¿Tú te imaginas cuánta gente está involucrada en la elaboración de un vino? Muchos de ellos a lo mejor hasta murieron, ¿ya? Ah, mira Este vino está aquí desde que compramos esta casa Perdón, ya pesa mucho, mamá Perdón, perdón Perdón, ya en nada Como luz de madrugada Es cuando llegas Y me refugio en ti Mira, Coral Tengo un negocito para ti Esta noche Gala y yo queremos compartir con todos ustedes nuestra fiesta de compromiso Salud por ti ¿Quién es Matilde? Una señora muy linda que trabaja conmigo allá en la casa, mamá Discúlpame, por favor ¿Qué le dices? Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cada latido Y que no queda ni un segundo sin estar contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti que estás amor sincero Haces que te quiera más Un poco más Llegas y te quiero más de lo que ya te deseo Cubre el frío con amor Tú haciéndome sentir mejor Porque llegas Encendiendo el corazón Encendiendo el corazón Encendiendo el corazón Gracias.